Génesis, ¿también estás almorzando, Génesis? Ya, yo pensé que estaba almorzando, mi amiga Génesis, dije que solo Mateo está almorzando, creo, ahorita, ¿no? Ya, muy bien. Ok, chicos, buenas tardes entonces con todos. Hoy día, como les dije, vamos a hablar acerca de los sustantivos colectivos. Collective noun, ¿ya? Los sustantivos colectivos. Pues no, no entendí, colectivo eso que me lleva, me lleva, este, a sandarita, 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 cinco, cinco, no, no, santa, esos colectivos no, chicos. Los colectivos se refieren a sustantivos, valga la redundancia de la repetición, se refieren a grupos, algo que está agrupado, ¿sí? Y antes que seguir con su cara de preocupación, mejor les comparto a ustedes la, este, la diapositiva, ¿ya, chicos? Sí, 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 mejor. Me hubiera preocupado, me hubiera preocupado, o sea, mis queridos alumnos. Ahí está. Collective noun o sustantivos colectivos. Vamos a ver, vamos a ver cómo es o de qué sirve, ¿sí? Eh, esos sustantivos colectivos, ¿ok? Ahí está. Vamos a ver, dice, What are collective nouns? What are collective nouns? ¿Qué son los sustantivos colectivos? Dice, Collective nouns are words for groups of people, animal of team, dice. Collective nouns are words for groups of people, animals or teams. O sea, los sustantivos colectivos son palabras que se utilizan para grupos de personas, animales o cosas. Por ejemplo, for example, a family, ¿no? Una familia, a crew, una tripulación, a team, un equipo, a club, un club, que nosotros llamamos aquí también, a community, una comunidad, a comité, ¿sí? Un comité, a chore, ahí se me agarraron, a company, una compañía, a band, una banda, a gang, en este caso, cuando se refiere a gang, es una banda, pero por ejemplo, de pandillero, de ladrones, ¿no? Si podemos llamarlo así, ¿ok, chicos? En el caso de, este, chore, es coro, 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 un coro. An orchestra, Oscar, orquestal, orquestal, perdón, an orchestra, sí, acá está mal escrito, disculpen. Una orquesta, the government, el gobierno, an audience, una audiencia pública, ¿no? Hay mucha gente ahí, the army, la armada. Entonces, esto tiene que ver con grupos, chicos, ¿ok? Collective nouns, dice. Maybe use with a singular verb, or with a plural verb. Los sustantivos colectivos pueden ser utilizados con verbos en singular, o verbos en plural. Ojo, chicos, pueden utilizarlo para ambos casos, para el plural y para el singular, ¿sí? Si el grupo, perdón, ¿qué dice? If the group is acting as a single unity, use a singular verb. If group members are acting as individuals, use a plural verb. Dice acá, te lo traduzco, dice. Si un grupo actúa como una unidad simple, usar con el verbo singular. Si el grupo, los miembros del grupo actúan, cada uno como individuales, como elementos individuales, usar un verbo en plural. Por ejemplo, aquí, mira, a ver. La tripulación, ¿sí? La tripulación, en este caso, the crow, ¿sí? Perdón, the crew. Ah, no, sorry. Aquí sería the crow, ¿no? Bueno, ya, ok, está bien, no hay problema. Pero es lo mismo, ¿sí? The crow, ¿cómo decía, verdad? Una multitud. The crow es una multitud, ¿ya? Dice, the crow was orderly. La multitud está ordenada. O está ordenadamente. Oye, pueden ser mil personas, pero acá usa was. Was es un verbo en singular. Was es un verbo en singular. ¿Sí? Sin embargo, acá abajito dice, The crew were clapping, yelling and cheering, ¿no? Dice, la multitud está, están aplaudiendo, gritando, coreando, etc. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia. En la primera es tratada la multitud como singular. Y en la segunda es tratada como plural. Pues, ¿sorten, dónde me doy cuenta? En el was, que es el verbo en singular. Y en el were, que es el verbo en plural. ¿Ok, chicos? Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Ok? Dice, a crew of shoppers. ¿Sí? A gun of thieves. ¿Qué es a gun? Es una pandilla de ladrones. A gun of thieves. Es una pandilla de ladrones. A company of actors. A company of actors. Una compañía de actores. ¿Sí? A panel of judge. A panel of judge. ¿Sí? Un panel de jueces. Claro, un panel de jueces. A class of school children. A class of school children. Sorry. Sorry, chicos. Sí. Una clase de ustedes, niños de escuela. ¿Sí? A class of school children. Sorry. A platoon of soldiers. A platoon of soldiers. Un pelotón de soldados. ¿Sí? Un pelotón de soldados. ¿Ok? Muy bien. Dice, Many groups of animals have their own special collective nouns as follows. Dice, Algunos grupos de animales tienen su propio sustantivo colectivo. Ojo, solamente se pueden usar, ¿sí? En esos casos porque son especiales. No hay, no puede haber, sorry, dos, no puedes utilizar dos, sino el que es. A hair of cattle. A hair of cattle. Este es un rebaño de, si no me equivoco, este, ganado. ¿No? Vacas, toros. A hair of cattle. ¿Sí? A pack of wolves. ¿Sí? Es un grupo de lobos. Un conjunto de lobos. ¿Sí? A pack of wolves. ¿Sí? A litter of puppies. A litter of puppies. Puppies. ¿Sí? A ver, un ratito. Es una camada. Una camada de cachorros. O papi. Bueno, parece perritos. O papi. Ok. Es una camada. ¿Sí? A flock of birds. A flock of birds. Es una bandada de aves, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A flock of birds. Bandada de aves. A pride of lions. A pride of lions. Ojo. Aquí también es una manada de leones. Manada de leones. A pride of lions. ¿Sí? A troop of monkeys. A troop of monkeys. ¿Sí? Ojo. Yo podría decir una tropa, ¿no? De monos. Monkeys es monos. Es obvio, ¿no? A troop of monkeys. ¿Sí? Pero, en realidad es una tropa de monos. ¿Ya? Sí. Tropa de monos. A drop of sheep. A drop of sheep. ¿Qué será a drop? Drop of sheep. Ahí está. ¿Sí? Un ratito, por favor. Me estoy ayudando yo también. Una manada de ovejitas. Ovejitas. ¿Sí? Pero eso. Pero manada no era pride. Manada no era líder. Ojo. Un detalle. Pueden significar lo mismo, chicos. ¿Sí? Pueden significar lo mismo. Pero, pero, esa palabra grupo manada se escribe de diferente manera según la cantidad o el grupo de animales al que se hace referencia. ¿Sí? Para leones es pride. Para ovejas es drop. ¿Ok, chicos? ¿Sí? O sea, muchas veces significa lo mismo, pero, perdón, que estoy hablando. Muchas veces, sí, significa lo mismo, pero se escriben todos diferentes. ¿Ok? Muy bien. Dice. A pod of dolphins. A pod of dolphins. Oye, aunque no lo creas, también significa una manada o un grupo de delfines. ¿Sí? A brood of chicken. Ajá. Esta sí la saben ustedes, creo, ¿ah? Esta sí la saben. A brood of chickens. ¿Qué será? Ajá. Pollo. No, es obvio que eso es pollo, ¿no? Entonces, más o menos, ya, ¿qué será? Usted, ajá, eso, un grupo de crías de pollo. ¿Sí? Este, pollitos. Ya, si podemos llamarlo así, ¿ok? ¿Sí? A gaggle of gis. A gaggle of gis. ¿Qué será gaggle? ¿Qué será gis? No, bueno, se pronuncia de esa manera. Eh, obvio que gaggle hace referencia a un grupo, una manada también, que hizo un ganso. ¿Ok, chicos? Y a swarm of bees, perdón, a school of fish. Aquí, miren, school of fish es un banco de peces. Pero school es colegio. No, en este caso, cuando está unido así, school va a significar banco de peces. Bueno, está unido con fish, ¿no? ¿Ok, chicos? Muy bien. Y la última, como le dije, a swarm of bees. Es un enjambre de abejas. Swarm of bees. Enjambre de abejas. Muy bien, chicos, hasta ahí, todo bien. Y bueno, hemos visto entonces en la primera, cómo se debe agrupar a las personas. En la segunda, sustantivos colectivos para los animales. Y ahora, vamos a ver sustantivos colectivos para las cosas, para las cosas, ¿sí? Dice, some groups of things else have their own special collecting nouns. ¿Sí? Some groups or things else have their own special collecting nouns. ¿No? Dice, algunos grupos de cosas. También tienen sus propios sustantivos colectivos. ¿No? Por ejemplo, a bunch of bananas. A bunch of bananas. Ajá. Bunch. ¿Qué será, profesor? Es un racimo. Un racimo de bananas, ¿no? Ok, chicos. A deck of cards. Ajá. A ver, más o menos, ¿ustedes qué creen que será deck? A ver, ¿quién me dice? Una caja de cartas. Oh, muy bien. Estás muy cerca, muy cerca. Muy cerca. Un conjunto de cartas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Un conjunto de cartas. No. Bueno, esto tiene su nombre especial. Una baraja de cartas. O también, a uno le dice mazo, ¿no? Un mazo de cartas. Ya. La baraja, si hayan escuchado, ¿sí o no? Recuerden, chicos. Hay palabras especiales, ¿sí? Que solo se utilizan de manera especial, tanto para personas, para animales o cosas. Dice, cluster of grabs. ¿Qué será cluster y qué será grabs primero, no? Hay que ver todo eso. Cluster of grabs. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Nada, 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 no. Yo les ayudo. Craps es uvas. Así es. Cluster. Cluster es un racimo de uvas. Un racimo de uvas. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Pues, oh, pero bunch me da un racimo. No, obvio. Chicos, pero bunch lo vas a utilizar con bananas. Cluster. Lo vas a utilizar con las uvas. ¿Ok? ¿Así estamos bien? Pero digo, acá sí tienen que aprender sí o sí el significado de las palabras, chicos. ¿Ok? Por favor. Muy bien. A ver. Dice, a fly of steps. A fly of steps. A ver, acá. ¿Quién? 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 Bueno, ya. Les ayudo porque este sí está difícil. ¿Ya? Esto es un tramo de escalones. Una escalera, ¿no? Se refiere a eso. Una parte, un tramo de escalones. Es a fly. O estoy, un grupo de escalones, ¿no? A bunch of flowers. Un ramo de flores. A suite of rooms. Ahí está, mira. Esa sí la van a saber ustedes. ¿Qué será a suite of rooms? Un gallito por ahí. Está andando el gallito. Eh, la sal. Bueno, en realidad, en realidad, ¿sí? El suite tiene que ver con un grupo, ¿no? Una suite de habitaciones. ¿Ok? Yo, por ejemplo, cuando mi amigo Javier se vaya a Machu Picchu, ¿no? Cuando ya él trabaja, se hace ingeniero, todo. Y va a invitar. Oh, ¿sabes qué familia? Lo llevo a Machu Picchu. Voy a alquilar toda una suite de habitaciones para ustedes. Azul. Javier se ha alquilado como 20 habitaciones para toda su familia. Muy bien, Javier. Qué bonito. Ya. Ahí está. Una suite es eso, ¿sí? A bouquet of flowers. Un bouquet. ¿Qué será un bouquet? ¿Se acuerdan? Es también un grupo de flores, pero pequeña. ¿Ok? A suite of furniture. ¿Qué será una suite of furniture? ¿Primero alguien se acuerda qué era furniture? ¿Futuro? ¿Suite del futuro? No. No, no, no. En esta ocasión, furniture tiene que ver con muebles. Son los muebles. Entonces, cuando te dicen una suite de muebles, tú tienes muchos muebles. Un grupo de muebles. Un conjunto de muebles. ¿Está claro, chicos? A ranch of mountains. Ajá, es de táfasila. Es de táfasila. ¿Qué será? A ranch. Montañas. Ya, montañas sí, está bien. Pero recuerda que estas palabras hacen referencia. Conjunto de montañas. ¿Cómo, cómo, cómo? Conjunto de montañas. Ya, por ahí. En realidad, es una, ¿cómo decir? Una gama de montañas. Es la sierra. Ahí está. Lo que conocemos nosotros como la sierra es un grupo de montañas, ¿no? Pero ojo, no la sierra de nuestro país. Costa, sierra, selva. No. Sino la sierra como conjunto de montañas, como dice su compañera Valeria. ¿Ok? A set of tools. Tools y herramientas. Un set de herramientas, ¿no? A fleet of ships. ¿Qué será ships? ¿Alguien? ¿Nada? Fleet of ships. ¿Nadie, nadie, 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 nadie? ¿Papas fritas? Bueno, una flota de barcos. Ship es un barco, es una embarcación. Fleet es una flota. Una flota de vehículos, más abajo, ¿sí? Fleet of vehicles. Bicons, perdón. Group of trees. ¿Qué será? Ah, esa sí la saben ustedes. Group of trees. ¿Qué será? A ver. Comienza por trees. ¿Qué es árbol? ¿Es alguna madre? ¿Grupo de tele? Ya. Grupo de árboles. ¿Cómo le llaman al grupo de árboles? Bosque. 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 Una arboleda, chicos. Una arboleda. Los agarré, los agarré. Ya. Una arboleda. No, no, pero vale también un bosque. Bueno, ya, vale también. Vale, vale, vale. Acá, esta es la última. Esta sí está bien brava. Esta sí está bien trancasa. ¿Ya? A string of bits. ¿Qué será? No, ya las agarré, ya las agarré. Es una cadenita. Por ejemplo, tu cadena tiene varias cadenas, ¿no? Está formado por varios elabones. Una cadena de cuentas. Un collar de perlas, ¿sí? Como decir un collar de perlas. ¿Sí? Pero está formado por varias cuentitas que son las perlas. Muy bien. Ok. Dice. Some nouns name the amount of form of something. Ajá. Mira, acá se refiere que hay, aunque no lo crean, sustantivos colectivos que van a mencionar la cantidad, inclusive, o la forma de algo. ¿Sí? Van a mencionar la cantidad o la forma de algo. Pero, ojo, recuerden que estamos hablando de un grupo. Me voy al último, que es el más fácil para ustedes. ¿Sí? Dice, a bar of chocolate. ¿Sí? Es una barra de chocolate. Oye, cuando tú tienes una barra de chocolate, ya, el triángulo que comemos acá, el triángulo que comemos en Perú. ¿Alguien ha comido triángulo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, verdad. Sí. Sí. Sí o no que ese triángulo tiene varios cuadraditos. ¿Sí? Sí. Es una barra directa. Son varios cuadraditos pegados. O sea, cuando hablamos de sustantivos colectivos, en este caso, cuando hablamos de una barra de chocolate, sabemos que en esa barra de chocolate está compuesto por varios cuadraditos pequeños. A eso se refiere con hablar en grupo. ¿Sí? A eso se refiere con hablar en grupo. Por ejemplo, una barra de jabón. A bar of soup. ¿Sí? A bar of soup. Pero es solamente un jabón. Es que lo que pasa es que este jabón, por ejemplo, si yo lo volviera este jabón, jabón líquido, ¿tú cómo sabrías qué cantidad hay? ¿Sí o no? No puedes saber. Lo mismo sucede con esto. Dice, a loaf of bread. Una, una, un molde de pan. Pero obvio que del molde de pan salen bastantes pedazos de pan. Un poquito referirse a las cantidades y a las formas de algo. O también puedo usar los sustantivos colectivos para la forma de algo, ¿no? O la cantidad en general. ¿Ok, chicos? Y a bala of string, ¿no? Una bala de lana, un balón de lana, ¿no? Lo que le gustan los gatos, por ejemplo. Bien. ¿Quién tiene prendido su audio? Por favor, apaguen su audio si fueran tan amables. ¿Sí? ¿Alguien tiene prendido su audio? Ya está, muchas gracias. Listo, seguimos. Dice, the word of piece of me, a single serving of part of something. Ajá. Dice, las palabras, un pedazo de, a piece of, a piece of, ¿sí? Significa que se está sirviendo un pedazo simple o una parte de algo. Entonces, cuando tú veas a piece of, ¿sí? Cuando tú veas a piece of, estás refiriendo que solamente es un pedazo, una parte, ¿sí? Que no es el todo, ¿sí? Que no es el todo, ¿ok? Dice acá. A piece of bread, un pedazo de pan. O a slice of bread. A piece of cheese, un pedazo de queso. O a slice of cheese, un pedazo de queso, también lo mismo. A piece of square of chocolate. Square es un cuadradito. Dame un cuadradito, allá. Un pedacito. Chocolate. ¿Sí? A piece of cake, un pedazo de torta. Claro, normalmente te cortan un pedazo de torta a ti, ¿no? A piece of paper, de papel. Cuando cortas un pedazo de papel, le prestas a tu compañero. ¿Sí? A piece of chad, a piece of information, por ejemplo. ¿Sí? A piece of advice. Todo eso, todo eso, son, simplemente se refiere, ¿sí? Se refiere, perdón, perdón, perdón. A una parte. Una parte de algo. ¿Está claro, chicos? En este caso de a piece of chalk. A ver, vamos a ver. Un pedazo de tiza. Chal es tiza, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. ¿Nos queda tiempo? Sí, todavía nos queda algo de tiempo. Vamos a ver si hacen algo de memoria. Si no, les voy a ayudar. Y si no, intenten adivinar de todas maneras. Vamos a hacer algunos juegos, ¿ya? ¿Ok, chicos? Vamos a ver quién es más rápido. Me levanta la mano. Ok. Acá me estoy refiriendo a un pez. One fish. Ok. A ti estamos bien. ¿Cómo será si tengo muchos peces? Les dije, les dije. Era un banco de peces. Pero, ¿cómo se le llamaría un grupo de peces? ¿Cómo se le llamaría en inglés? ¿Alguien se acuerda? A van. A van fish. Fish es. Ya. Van es una pandilla. Una pandilla de peces. Es que es un malogrado. Los peces son ladrones. Son ladrones. Ya. No, no, no. Cerca, cerca, Valeria. Profesor. Bueno, no. Hay que poner de nuevo las hojas. Ah, qué digo. Ah, no ha prestado atención, entonces. A school of fish. ¿Se acuerdan que le dije que colegio también significa? Pues, oh, pero colegio no ya. A school of fish es un banco de peces, ¿sí? Ah, acá seguimos con los animales. One hipopótamos. Un hipopótamo. ¿Qué será? ¿Qué me dice? A ver, a ver, el grupo hipopótamo. ¿Cómo será el grupo hipopótamo? A ver. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? Nadie. Es un mamífero. Vamos. Yo. Tú no. Tú no, Valeria. Tú no eres hipopótamo. ¿Ya? Hipopótamo. Bueno, la prueba es one hipopótamo, ¿ok? A blood of hipopótamo. Bueno, esas no las sabían. Ya. Dime, Javier. En un ladito ahí se ve lo que sí, una mosca. Sí, lo sé, lo sé. Ahí está. One bee. One bee. O sea, una abeja. ¿Cómo será en grupo? A ver, ¿quién me dice? One bee. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A swarm of bees. Sí, ¿quisiste decir swarm? Sí, es lo correcto. Muy bien. Ahí está. Swarm of bees. ¿Sí? Un enjambre de abejas. Ah, vamos a ver. One lion. One lion. ¿Cómo será el grupo de leones en inglés? Vamos. Una manada de leones. Una manada de leones. Una manada de leones. Una manada de leones. Muy bien, Valeria. Muchas gracias. Muy buena respuesta. ¿Ok? Es cierto. Una manada de leones. Muy bien. Una manada de leones. Una manada de leones. Una manada de leones. ¿Qué será una manada de leones? Vamos. ¿Quién me dice? Nadie. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bueno. A brood of chickens. A brood of chickens. Very good job. Very good job. One goose. Acá se los dije. Hable casi al último. One goose. Un ganso. ¿Cómo será el grupo de gansos? ¿Quién me dice? ¿Qué es? A google of goose. ¿Qué es? A google of goose. No. Sí, sí. A google of geese. A google of geese. ¿Sí? Cerca. 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 Ajá. One elephant. ¿Qué será one elephant? ¿Cómo será el grupo de elefantes? La manada de elefantes. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A heart of elephants. No los entendí, pero bueno. A heart of elephants. A heart. A heart of elephants. A heart of elephants. Sí, algunos vivos me han estado mirando chiquititos, ¿no? Sí, no creen que lo están mirando. ¿Qué cosa creen ustedes? Sí, son vivos. Yo estoy expresando el boleto y tanto expresando. Mateo Cerna, ¿terminaste de almorzar? Sí, de todo. Muchas gracias. Activa tu cámara entonces, Mateo. Ahí está, mi amigo. Mateo. Bien. Chicos, eso ha sido todo. Esta vez está un poquito complicado, ¿no? Lo puedo negar. Porque tienen que aprenderse las palabras de los grupos. No. Yo lo voy a ser sincero. Es algo difícil. Es algo difícil. No lo puedo negar. Es más, en la tarea también le voy a dejar una tarea recuncha o tronco, chicos. Ustedes se han portado mal. Se han portado mal. No me digan nada. 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 No me digan nada, profesor. Es una facilísima, profesor, ya que tenemos esta posición. ¿Qué habéis dicho? Una facilísima. ¿Facilísima? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Saben muy bien que yo no dejo cosas fáciles. A ver, chicos. Esta es la tarea. Miren, ven. ¿Sí? Ya más fácil ya no puede ser. Más fácil ya no puede ser. Observen. Miren. Van a hacer los cienes. Dice acá. Matching collective nouns. Dice. O sea, van a unir. Dice. Fill in the blanks with the correct collective nouns from the World Bank. ¿Sí? Dice. Llenar en los espacios con los sustantivos colectivos correctos del recuadro de palabras. Eso quiere decir, miren, ven. Acá tienes quince palabras. Perdón, quince espacios. Vas a utilizar cualquiera de los que están aquí, los collective nouns que están aquí en el recuadro, y lo vas a colocar en ese espacio. ¿Está claro? Facilísimo. Ok. Para la letra B dice. Perdón. Choose five of the collective nouns above. O sea, escoge cualquiera de estos quince. Escoge cinco nada más. Escoge cinco. ¿Sí? Dice. Y escribe una oración con cada uno de los casos que he escogido. Ok, chicos. La oración, ya sabes, la haces tú. Ah, pues yo voy a agarrar pride. Allá. ¿Pride de qué es? De los leones. Entonces, escribes una oración aquí. A pride of lions. ¿Sí? A pride of lions. Eat. Eat a elephant. Una manada de leones se come un elefante, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Acá. Chicos, mírenme. Para que vean que su profesor es bueno, ya. Les estoy dejando. Esto no es tarea. Esto no es tarea. Estos son algunos ejemplos para que ustedes puedan leerlo, revisarlo y puedan ayudarse para cualquier trabajo. Ahora, lo que yo les recomendaría, lo siguiente. Vamos a primero dejar de compartir. ¿Sí, chicos? ¿Qué vas a...? No, perdón. La tarea sí que está bocada. La tarea está facilita, obvia. Si no lo haces ya... ¿Qué vas a copiar en tu cuaderno? Mira, vas a copiar este. La número dos. La número dos. La número... La número tres. La uno. Perdón. La dos, la tres, la cuatro, la cinco y la seis. Nada más. Nada más. Es más, chicos, escúchenme por favor, escúchenme por favor, ¿sí? De la dos hasta la seis. Pero, pero, si te percatas, ¿sí? Hay más o menos por cada... De la seis, la cinco y la cuatro, tiene varios ejemplos. Solamente es necesario copiar tres ejemplos de cada uno. Tres de aquí, tres de aquí. Y tres de aquí. Nada más. ¿Sí? Chicos, el resto está en la última hoja. La última hoja que le estoy dando junto a la tarea está de acá. A ver un momentito. Esta de acá. Esta de acá. ¿Lo ven? ¿Sí, chicos? Por favor, esto sí tienen que imprimirlo, ¿sí? Y pegarlo en el cuaderno. Esta hoja. Sí, por favor, traten de imprimirlo y pegarlo en el cuaderno. ¿Tú quieres copiar? Ya está. Si desean, lo pueden copiar a mano, pero se van a demorar bastante. Así que yo les recomendaría que lo manden imprimir. Si quieren copiar, no hay ningún problema de hacerlo a mano. ¿Ok, chicos? Bien, la tarea está papallita, ¿sí o no? Estoy dejando poquísima tarea para que puedan avanzar con lo que van a escribir. Nada más, chicos, y muchas gracias a todos ustedes por permitirme el día de hoy, al menos por el día de hoy, cambiar el horario de la clase. Lamentablemente, en la mañana tuve una actividad muy importante y ya no pude llegar inclusive tarde a mi casa, ¿sí? Muy bien, chicos, cuídense mucho, muchas gracias, y nos vemos el día lunes. ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias!